Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. En años anteriores se habían realizado intentos para atender esta situación, mismos que fueron legislados y poco eficazes. En el acuerdo de las abogadas, con lo que se dio un golpe contundente al financiamiento de las organizaciones de vendidas, se estableció vigilancia por parte de las instituciones federales en los municipios más generales de injerencia de la licencia organizada. Se inició un proceso contra los servidores públicos que tenían señalamientos de estar involucrados con los criminales. Pero hoy se ha logrado el objetivo más importante en el combate contra el crimen organizado. Y la organización del criminal más buscado, el todo, Fernando Gómez Martínez. Explejo nuevamente el mayor reconocimiento a los integrantes del presidente del presidente del presidente. De la Secretaría de la Renata de la Centro Justicia Federal, Ingeniería de Investigaciones y Seguridad Nacional. Señor funcionario, hipócleo de la seguridad de los dåjes de declaración realizada por las instituciones del Estado mexicano eterno. El cumplimiento a sus instrucciones, doy cuenta del mejor PRN del día de hoy a las 4.22 y a más lugar a propósito del operativo que se tomó a cabo para detener a su mando como Martínez. Un saludo de fuerzas federales de las dependencias que integran el gabinete de seguridad, con base en tareas de inteligencia, lograron la detención de Serrano Gómez Martínez, jefe de una organización delictiva que operaba en Antigua. Serrano Gómez, cuenta con 49 años de edad. El año 2000 se inició en el tráfico de drogas, particularmente se dedicó a la compra y venta de Marguano. Para entonces, el grupo delictivo predominante en la entidad estaba encarazado por Armando Torneo Valencia y Luis Valencia, del cual se sigue para unirse con el grupo que se refugía por cierta leyenda, lo que propusió una serie de proyectos enfrentamientos en Michoacán.